Un grupo de personas armadas, vehículos incendiados y bloqueos por parte de presuntos miembros del crimen organizado fueron reportados durante la tarde del miércoles en la zona sur de Nuevo León, una entidad que ha sufrido de actos violentos en fechas recientes. En redes sociales fueron compartidas imágenes de la violencia que según reportes preliminares ocurren en los límites de Guadaluíces y Montemorelos. Se reportó que los bloqueos fueron resultado de un enfrentamiento entre la Guardia Civil y un grupo de hombres armados. En una de las grabaciones se puede ver a vehículos de fuerza civil en la zona, mientras de fondo se puede ver el fuego y humo derivado de la quema de unidades. Los hombres armados habrían despojado de sus autos a personas que estaban por la zona, con los cuales realizaron los bloqueos con las unidades incendiándose, según indicaron testigos. Hasta el momento no se conoce el grupo criminal que podía estar detrás de estas acciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!